De bote pronto, podríamos pensar que los solos de Tijuana y la Juventus de Turín son equipos que no tienen absolutamente nada en común. Uno juega en América y el otro en Europa. El primero es un equipo en desarrollo y el segundo es uno de los equipos de más tradición en el mundo. Pero la realidad es que los canes aztecas y la vequia señora del calcho comparten un récord muy especial en este 2018. Y es que son los únicos dos equipos que no han recibido gol durante este año que va iniciando. Los mexicanos han enfrentado cinco partidos de la Liga MX y aún no hay quien haya conseguido perforar su valla. Mientras que el conjunto italiano acumula seis partidos sin recibir anotación, cuatro de Liga y dos de Copa. Ambas escuadras juegan en sus respectivas ligas este viernes, donde veremos si Solos y Juventus seguirán teniendo algo en común. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.